En el campo de juego del Francini. Hoy de blanco Bolívar. La camiseta violeta de defensor. En el final, Callejón y Riquelme reclamándole al árbitro. Aquí está el dispositivo táctico de defensor. Tal como lo habíamos adelantado, el 4-4-2. Jorge Pereira Díaz, el punta definido. Ahí está, con Saavedra y Tomás Santos más por las bandas. Y Arce detrás del 9, aunque pueden rotar las posiciones. Sí, Justiniano y Rodríguez, los dos contenciones. Ya se juega en Montevideo. Recibe Cristóbal. Se apoya en el Coto Correa. Largo envío del Coto Correa para Piquerés. En la búsqueda. El anticipo de Jucino. Y allí va Álvaro Navarro. Entregándola para el Tata González. Sube Emanuel Beltranto. Coltata. Juega Navarro. Va para Pablo López. La cruza para Piquerés. Ahí está Rabuñal. El desvío. Gol. De Defensor Sporting. Martín Rabuñal. El jugador que abrió el camino en La Paz. Anota esta noche. Juan Carlos Arce. Reubica el Conejo. Allí va Arce y el centro cerradito. ¡Qué bien la peinaron! ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Cucino. ¡Gol! De Bolívar. ¡Qué bien hecha la acción en el córner! Histórica acción, ¿no? La peina uno en el... Bijarano. A buscarla Pereira Díaz. Trata de controlar Pereira Díaz. Pasó Bijarano. Espera al centro. Arce. La desvía el arquero. Arce. ¡Gol! ¡Gol! De Bolívar. Gol del capitán. El Conejo Arce. Lo da vuelta Bolívar en Montevideo. Defensor 1. Bolívar 2. Habrá sorpresa esta noche. En cara al argentino. Pelota que viene para Pereira Díaz. Está. Pereira Díaz. Viene Santos. ¡Gol! ¡Gol! Lazo de Bolívar. Tomás Santos se da vuelta a la historia. Por atrás, Napoli. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tocala para López. Napoli salvó Gómez. Tocala para López. Ahí está López. Está para el arquero. Napoli. Está para el arquero. Napoli. ¡Gol! ¡Gol! De defensor Napoli. Que no, ni no. Napoli se desata la euforia. Napoli la última ocasión. El árbitro mira su reloj. Se clasificó. Naviola. Defensor Sporting de Montevideo. Está en la segunda fase de la Copa con Mevón Libertadores.